Reporte Agrícola Quincenal Importante avance en la trilla de maíz en toda la región con buenos rindes a pesar de la sequía estival. La condición de los cereales invernales desmejora producto de la falta de lluvias. El 25% del maíz se encuentra en madurez y el 75% ya fue cosechado. Se espera un rinde de 6.100 kilogramos por hectárea, un 5% menos que la campaña 2019-2020. La producción solo disminuiría un 1% con respecto al ciclo pasado, totalizando 5,82 millones de toneladas. Para el trigo la condición es buena. El 5% de la superficie se encuentra finalizando la etapa de emergencia, principalmente en la zona centro. El 60% transita el estado vegetativo y el 35% restante inicia el macollaje. La condición de los lotes de cebada también es buena, registrándose el 5% en estado de emergencia, el 50% en vegetativo y el 45% en macollaje. Los datos obtenidos durante el mes de julio a la fecha por la red de estaciones meteorológicas totalizan 5 milímetros, 84% inferior al promedio de los últimos 5 años. Las reservas hídricas en el área de influencia de la bolsa de cereales de Bahía Blanca son escasas a regulares. De sostenerse la falta de precipitaciones en el sur y centro de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa podría comprometer el potencial de los cereales invernales. El pronóstico de precipitaciones al 16 de agosto muestran lluvias de hasta 20 milímetros en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, aumentando progresivamente hacia el noreste. PowerPi Agro Infinito. Tecnología inteligente para tu campo. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.